POV, una compañía de reales sucesiva, te pide a producir un video institucional para ellos. Con más de 40 años de experiencia en planeación, desarrollo y urbanización, nuestra trayectoria nos ha llevado a ser parte clave en la transformación de nuestra región. Construyendo espacios a la medida y aprovechando todo lo que la naturaleza nos ofrece. Este enfoque y la diversidad de nuestros proyectos han ampliado nuestra visión para construir desarrollos desde un concepto responsable y consciente, ya que estamos en constante mejora continua. Siempre regresando a la mesa de diseño e ideando nuevas maneras de ofrecer experiencias únicas en cada uno de nuestros proyectos. Gracias a nuestra estrategia integral y a un gran equipo de trabajo, también hemos tenido la oportunidad de impactar a la ciudad ejecutando proyectos comerciales y administrando obras privadas. Para materializar los proyectos de nuestros aliados, desde la planeación hasta su construcción.